Saludos, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto que en opinión de Samuel Porras, quien es abogado laboralista, la decisión de cerrar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no solamente es insensata, sino también insensible. Asimismo, señaló que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ya tendría que estar interviniendo por ser un asunto que afecta directamente a los trabajadores de esta entidad federativa. Todavía no terminamos de comprender que quienes hacen prosperar este país son los trabajadores, entendidos como clases sociales. Porque tomar una decisión así, verdaderamente no solo es insensata, es insensible. A lo mejor la insensatez puede corregirse, o podría corregirse revocando el acuerdo. Pero la insensibilidad es anuncia, porque esa es la que le da sentido político a la decisión de desaparecer a la Junta. Creo yo que el gobernador está siendo indolente con eso. Porque él es directamente el que tendría que asumir la responsabilidad considerando el daño que se le está generando a los trabajadores poblanos que tienen ahí sus juicios.